Ya me entiendes de lo que hiciste. Eres una mujer sin moral, sin principios, Jocelyn. No sé de qué me hablas, pero tampoco me importa. Así que sal de mi cuarto de inmediato. ¡No, si que antes me escuches! No me interesa nada de lo que quieras decirme. ¡Suéltame! Ya estoy enterada de la bajeza que cometiste. ¡Drogaste a Gabriel para meterte en su cama! ¿Qué estás diciendo? Tú me escuchaste muy bien. ¿Cómo puedes acusarme de algo así? No fijas, Jocelyn, lo sé todo. Te propusiste separarme de Gabriel a como viera el lugar. ¿Quién te lo dijo? ¡Eso es lo que menos importa! Y cada vez, Jocelyn, cada vez caes más bajo. ¿Crees que tus palabras me ofenden? ¿Eh? No conoces ningún límite, ¿verdad? No hay nada que te detenga o te haga recapacitar. Yo siempre he hecho mi voluntad, aunque tenga que pisar a quien se me ponga frente. Y tú, no eres la excepción. Me das pena. Tú no estás en la cabeza. Y lo que más me duele es tu hijo. Ese pequeño que no tiene la culpa de nadie que tú no mereces. Mi hijo es asunto mío. Te advierto, Jocelyn, que voy a estar cerca de él para defenderlo. Mi hijo no te necesita, me tiene a mí. Tenerte es un mayor peligro. Tú eres una amenaza para él porque estás loca. ¡No me toques porque no respondo! ¡No me toques! ¿Sabes que te tengo miedo? ¡Mírate! ¡Mírate! No eres más que una pobre tonta vestida con ropa cara. Pero no eres más que eso. ¡Soy pobre tonta! ¿Qué pasa? Ya sé que Jocelyn drogó a Gabriel para meterse en la cama con él. Te lo advertes, Jocelyn. Y te voy a estar vigilando para evitar que le hagas daño al niño. Ya lo sabes. ¡Perra! ¡Perra, maldita! ¡Perra! ¡Perra, maldita! ¡Perra, maldita! ¡Perra, maldita! ¡Perra, maldita! ¡Perra, maldita!